Bueno, pues esta semana han comenzado los trabajos de conservación y mantenimiento tanto en barrios como en pedanías, unas actuaciones que tienen un presupuesto de 1.500.000 euros y que han comenzado esta misma semana y se van a ir desarrollando hasta la próxima primavera. Hemos empezado por el barrio Altavís con esta actuación de mejora accesibilidad en la calle Confides en el entorno de la ciudad deportiva. También estamos actuando al mismo tiempo en la intersección entre Mariano Benllure y la calle entre Ucacriejos con actuaciones de asfaltado. Y también nos vamos a tratar a las pedanías con actuaciones de accesibilidad, por ejemplo, en la pedanía de Balsares, donde se van a renovar varias aceras, o por ejemplo también con la mejora del camino de la Molineta de Valverdes. Por tanto, toda una serie de actuaciones de mantenimiento de asfalto, de conservación de aceras y de espacios públicos, tanto en barrios y pedanías, que lo que pretenden es mejorar nuestros barrios y pedanías, que sean más habitables y que desde luego todo el espacio público esté mejor en sus condiciones.